Hay así, no, no, es este video. Quiero preguntarle referente al tema de Fortín con el alcalde César Torosilla Ramos. Ustedes como bancada prista, ¿cuál es la postura referente al tema? ¿Irán siempre a continuar las investigaciones? El Congreso del Estado de Veracruz en este momento está haciendo las revisiones de las cuentas. Ha intervenido la tesorería de Fortín para ver el estado que guarda. Y bueno, muy seguramente en próximos días sabremos el estado que guarda la administración. Y así como este ayuntamiento estaremos muy vigilantes en todo momento de que se cumpla la ley. Y seguramente la corrupción de vigilancias en próximos días dará a conocer otros ayuntamientos que también van a ser intervenidos. Bien, referente al tema de que se sospecha de que César Torosilla Ramos finge estar enfermo a los opositores o a las personas que no creen en eso simplemente para deslindarse o para renunciar al cargo de licencia definitiva. ¿Qué opina usted? Bueno, mi opinión es muy clara. La ley marca la posibilidad de pedir licencia definitiva, con ello obtener la renuncia al cargo. Y bueno, en estos momentos el Congreso de Veracruz en el Pleno se someterá a la renuncia de dicho edil y será el Pleno quien le termine el camino a seguir en el rumbo de fortuna. A la anterior alcalde que dejó un faltante también a Pampo, famoso Pampo, no se le llamara a Pampo. Tendrá que ser la propia comisión, el órgano de fiscalización, los encargados de darles sentimiento a estos temas. Gracias.